Durante el fin de semana se conoció de la liberación del comerciante ocañero Elkin Noriel Sánchez Flores, quien se encontraba secuestrado desde el pasado 10 de junio, cuando sujetos armados y sin identificar lo interceptaron en cercanías al barrio Cañaveral. El comerciante avícola se reencontró con sus familiares, pero deberá ser sometido a chequeos médicos entendiendo que fueron 84 días en cautiverio. Se conoció este fin de semana la liberación del señor Elkin Noriel Sánchez, se está realizando ese acompañamiento con la familia por parte de las autoridades antisecuestro, ya se informó igualmente a la fiscalía que llevaba el caso y desde luego nos unimos a la alegría y de este clamor que tenía la familia, los acompañamos y conocemos el dolor que se sufre ante este flagelo y desde luego pues estamos siempre para alentarlos y adelantar todos los casos y todas las investigaciones penales que conlleven a la captura de estas personas que cometieron el hecho. Por el momento se desconocen los detalles de cómo se dio la liberación, lo cierto es que terminó la pesadilla tanto para él como para su familia.